Comunitarios de la calle Felipe Alfau, los trinitarios en Santo Domingo Este reportan que varias viviendas se inundan cuando llueve por pozos filtrantes tapados. Expliquen que desde hace casi 20 años sufren por la situación en días lluviosos, problema que provoca que los residentes del lugar tengan que esperar por horas para poder salir de sus casas. Un usuario nos envió estas imágenes a través de nuestra aplicación CDN On, mostrando las pésimas condiciones por las que tienen que pasar, por lo que piden a las autoridades correspondientes ir en auxilio de ellos. Recuerde que ya puedes informarnos de cualquier hecho noticioso a través de tu teléfono móvil. Descarga la aplicación y haz tú mismo la noticia.